¡Córdova! 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 Las calles de Ismina se vistieron de alegría, donde las banderas de Colombia eran hondeadas al paso de John Córdoba, quien desde un carro de bomberos salió y agradeció el apoyo de su gente. La verdad es que es una cosa de locos, ver mis amigos, conocidos, gente del pueblo, apoyarme, la verdad que es bonito. Bueno, estaría también, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, muy feliz de este recibimiento. Ver, ver los adultos mayores, niños, felicitarse de esta manera, la verdad que es bonito. Porque él es de Chocó y queríamos pues agradecerle por todo el puesto que hizo y dejar el Chocó en la altura. Creo que es referente también para ustedes, ¿no? Sí, señora. ¿Por qué? Porque es de Chocó. Chocóano, es negro, porque nos amamos demasiado. Toca dar nuestro gran apoyo a nuestro amigo John Córdoba, un ismineño que nos ha puesto a nosotros por delante, que nos está demostrando ante la sociedad de que debemos de luchar por nuestros sueños, que sí se puede. Y de alguna manera también que hizo sufrir y llorar a más de uno, pero de alegría. Ay, ve a ver, eso sí es de ahí. Porque la verdad ese día, el partido fue un día muy intenso y la cosa, las emociones, jugaban con nosotros. Teníamos muchas ganas, pero se hizo el intento. Gracias a Dios, todo salió bien. Hay gente que dice que él es como una roca. Duro. Ismineños de todas las edades mostraron su afecto al número 24 de la Tricolor Colombiana. ¡Viva, brinda, brinda, brinda! Bueno, la verdad que estas cosas, estar con mi pueblo es algo motivante. Ver este cariño que me están brindando, pues, para mí es único. Era algo que soñaba, por ahí se me está cumpliendo y espero seguir haciéndolo de la misma manera. Faltan muchos goles, ¿no? Todavía para estar en la televisión. Esa es la idea, esa es la idea, seguir marcando goles y seguir motivando a todos estos niños que están hoy aquí, felicitándome y siguiéndome. La gente decía, ¿era penalti o no eran penalti? Obvio, yo creo que sí y hubiera cambiado el partido totalmente. ¿Qué viene para usted ahora, John? Bueno, aún tengo contrato con el equipo. Ahora estoy disfrutando de las vacaciones, de los días libres aquí y espero relajarme primero. John Córdoba copete con dos goles en la Copa América y un papel impecable, junto con los otros cuatro chocuanos, son el orgullo de todo un departamento. Hemos estado con nuestro hijo al 100%, apoyándolo en todo cuanto ha sido posible. Cuando terminó ese partido ya final, me imagino que el abrazo, la fuerza, el apoyo no faltó. Ese abrazo no faltó, no veíamos la santa hora de estar con él, compartiendo, disfrutando de su presencia, porque la verdad que en ocasiones nos tocaba solo verlo desde lejos y ya teníamos la oportunidad de estar de cara a cara. Usted como padre le tocó vivir muy de cerca, cada minuto, cada situación. Usted que fue jugador de fútbol, realmente, ¿qué tan duros fueron esos dos últimos partidos? La verdad, bastante difíciles. Tuve la oportunidad de estar allá, de mirarlos, pero de pura vaina no me infarte. Y era como quien dice, también sentir como ese orgullo, saber que su hijo la está dando toda, que muchos de esos consejos que usted le ha dado como jugador, como padre, los aplicó en la cancha. Yo siempre le dije que el mayor orgullo que uno tiene es ser jugador de la selección Colombia mayor. Y la verdad, lo ha cumplido. Merecíamos la copa, pero ese es el fútbol. Tú sabes que tiene que haber un ganador. Desafortunadamente no fuimos nosotros, fue Argentina, pero ahí estamos. Se está viendo que la representación que han hecho ellos, los muchachos, fue muy buena. Para terminar, ¿cuál es ese consejo que usted le dice a él, no lo deje atrás? Que hay que perseverar, que no, 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 que el fútbol son momentos, momentos buenos, momentos malos, momentos regulares. En estos momentos él está bien, hay que aprovecharlo. Hombre, muy contento, muy orgulloso de tener nuestro hijo aquí en la ciudad. Puede usted ver que la ciudad se paralizó, la gente concurrida, los niños, los jóvenes, los adultos mayores. El tráfico ha colapsado porque la gente es muy ansiosa de poder tomarse una foto con nuestro ídolo, nuestro futbolista John Córdoba. Es un referente para todos los niños y jóvenes. Es un referente grande, es un mensaje que aprovechamos y le mandamos al gobierno nacional de que fortalezca más nuestros escenarios deportivos, porque hay un semillero de deportistas, hay muchos jóvenes que sueñan ser como John Córdoba. Efectivamente nos falta más escenarios deportivos, pero aspiramos que con el respaldo del gobierno nacional poder ampliar el abanico para generar y permitir que más jóvenes puedan lograr ese sueño. John Andrés Córdoba Copete tomará un par de días para descansar y recargar baterías en su querido Ismina. Luego retornará a Rusia para reintegrarse con su plantilla en el Krasnodar, donde tiene contrato hasta el 2025. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias ¡Gracias!